Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a ver los contratos designados, qué jugador es tu mejor opción para gastar tus contratos, qué jugador es el indicado para tu equipo y pues bueno, vamos a empezar con esta caja de la European Club Championship Selection del 16 de marzo del 2023 donde hay buenos jugadores como estamos viendo aquí en el fondo, pero antes de pasar a ver cada uno de estos jugadores y ver cuál es el correcto, vamos a ir a la aplicación de, bueno vamos a ir a TheFootball y para que tú te des cuenta más o menos cómo elegir a la mejor opción. Y listo para este, pues para elegir al jugador que más te pueda servir en esta caja y no te vayas por nombre, por media, por stats pues yo te recomiendo que primero formes un equipo y pues sea la formación que seas así, esta nada más es este para enseñarte que formes una plantilla con tus mejores jugadores y pues bueno, a partir de ahí pues puedas empezar a hacerte un criterio de qué jugador es el que te conviene más canjear. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la banca Lewandowski, Mbappé, dos centros delanteros, uno muy veloz para los primeros tiempos y un definidor como Lewandowski con AS en la manga. Ahorita no me voy a meter a las letras porque Lewandowski viene en mala letra, pero voy a lo siguiente. Tengo a Guti, este épico, Marcos Llorente, Pedri, jugador de huecos y me acaba de salir Milenko Bezavich, también jugador de huecos. Así es que tengo cuatro mediocampistas que son muy tops y tal vez hay en esa caja mediocampistas que pues los voy a terminar no ocupando y pues bueno, ya tenemos a Cancelo de lateral izquierdo de igual de una caja de la UEFA Champions League. Así es que pues bueno, esta es la parte de reservas y también aquí tenemos ya en la titular, pues bueno, empezamos por la portería que está Sommer, que fue con tratos nominativos, esta cuenta no tenía portero y es por eso que decidí canjear a Sommer. De ahí hay más porteros en lo que es este en la banca, pero son menos tops. De ahí tenemos a Shao, a The Light y a Kulibaly, defensas muy top. Por ahí solo Kulibaly y lo que es Light es firme, Shao es normalito. Tenemos aquí importante un mediocentro defensivo que es Viera, pero este es legendario y pues bueno, como ven ya nada más le quedan seis días de contrato. Así que si ya se estarán imaginando, pues bueno, por qué jugador le conviene ir a esta cuenta. Tenemos a Kostic, tenemos a Foden como interior izquierdo y derecho, tenemos a Neymar Showtime en la media punta y tenemos buena delantera incluso. Tenemos ahí a Messi Big Time, tenemos a Ruminay Legendario y Ángel Di María Player of the Week de la International Cup. Y pues bueno, aquí vamos al siguiente paso, lo que les mencionaba. No veía letras, pero ahora si vemos las letras, pues vemos que tengo tres jugadores en el portero, defensa central y mi delantero de bancas en la manga. Está mal y pues bueno, ahí es cuando ya le echas mano a lo que es a los jugadores y aquí ya te da una forma fácil de poner la valoración de tus jugadores para que puedas escoger y cambiar tu banca. Por ejemplo ahí, Dybala está en buenas letras, sin problema puede reemplazar a este Neymar. Y así viceversa, así viceversa vayamos bajando, Joden está en A, Otavinho está en B, ahí está bien. El defensa central que es muy importante llevar defensas en buenas letras, aquí está el Kuti que está en B y pues bueno. Importante, el portero que es a donde vamos, tengo algún portero en A, a ver, vamos a ver, por posición. Vamos a ver si tengo portero en A, pues entrenado. Tenemos creo que a DGA que es bien en A y tengo dos versiones de DGA que es este Player of the Week y este que es del Derby. Así es que pues bueno, en esa parte pues yo les recomiendo ir armando así plantilla y vean más o menos los reemplazos que tienen sobre cada posición y de ahí van a pasar a poder este, ¿cómo se dice? A ver qué jugador les conviene. Por ejemplo aquí yo ya ando viendo dos que me podrían servir, tanto el medio centro defensivo, me haría falta también un interior izquierdo. Y pues bueno, ya con la banca que tenemos pues puedo tomar o bueno, puedo decir que tanto la delantera y la media punta y los medios centros, pues tengo buenos jugadores como para canjear a algún jugador en esa posición. Y ahora sí pues vamos a empezar, recuerdo a la formación que les acabo de dar o bueno, a lo que acabo de hacer con mi plantilla. Pues bueno, vamos a empezar por el portero que es Ederson Moraes, tenemos que llega a una máxima media de, bueno ya con el impulso de 97 y pues estas estarían siendo sus estadísticas. Está un poquito bien y mal, creo que podemos mejorarle la cobertura, subirla a 90-91 y la actitud de portero creo que ya podemos decir que ya no es mejorable. Pero pues les digo, Ederson Moraes, portero ofensivo con regularidad normal, pues yo no lo cambiaría, teniendo ya de Gea, Somers y ahí varios porteritos. Pues bueno, si tú no tienes algunos porteros como Donnarumma, Somers destacado, Neuer o Black o Courtois, algunos de esos 500 tienen ni en versión estándar, te recomiendo canjear a este jugador. Pero si no, sin problema puedes dejar pasarlo de largo. Después tenemos a Sergio Ramos, también es regularidad firme, este es atacante extra, Pepe era destructor si no me equivoco. Estos jugadores, Sergio Ramos te puede decir, mira, la agresividad, la entrada, la actitud defensiva, compromiso defensivo, pues está muy bien. La parte del salto, del contacto físico, la potencia de tiro y el equilibrio está bien. Ya no es un jugador joven, no es rápido, ni mucho menos acelera de 0 a 100 en un segundo. Tiene el punto aparte, esta semana está en letra B con la rueda firme, te va a salir bien. Y lo que estoy viendo es que tiene buena salida, tiene buen pase, tiene conservación de balón para hacer un defensa central. Y tiene cabeceo para los corners, igual habilidades si tiene cabeceo y superioridad aérea. Yo creo que este es 100% canjeable. Sí, tiene cabeceo, interceptador, marcaje, especialista en penaltis, paso en profundidad, entrada de distancia, superioridad aérea, capitanía, despeje acrobático y espíritu de lucha. Habilidades completas, yo creo que aparte de que se incorpora como central y lateral derecho, creo que Ramos es una buena opción. Así es que si no tienes un buen defensa central o carece tu cuenta de defensas centrales, esta es una buenísima opción. Y aprovechalo en los corners, le va a sacar mucha ventaja en los corners a primer puesto. De aquí vamos a pasar a lo que es las bandas. Nada más hay uno que es death, lateral derecho. Y pues bueno, puede jugar de extremo derecho, lateral derecho y izquierdo. Sabemos que este es rapidísimo, tiene buena resistencia, buen equilibrio, buena aceleración, velocidad, potencia de tiro. En la parte defensiva, pues tiene buenas stats para hacer lateral, tiene buen regate. El pase, pues es un poquito flojezón, pero yo creo que sirve. Tiene buen efecto, si tiene pase cruzado es perfectísimo. Si no tiene, tiene doble toque, tiene habilidades de regate, de pase en su mayoría y no tiene ninguna de defensa. Así es que seriño es, si no tienes a Cancelo, a Robertson, jugadores normales o en su defecto destacados. O algún jugador épico como Cafú, tenemos del otro lado, tenemos también a Ferrer. Chancy hasta Lizarazzo, no Lizarazzo, no creo que sí le puede dar una batalla a este death. Pues canjeable, si no, si tienes, te digo, jugadores como Arnold, como Robertson, como Cancelo, como Nuevo Méndez. Yo creo que sin problema puedes dejarlo pasar, pero te digo, es mucho, depende de cómo tengas tu plantilla. Después seguimos con un MSD de área a área, omnipresente, regularidad firme, que es el Chocomilk, que llega a 98, no llega a 99. Y pues bueno, este Chocomilk, pues tiene bien las entradas de defensa, es jovencito, tiene velocidad, tiene potencia de tiro, resistencia, equilibrio, contacto físico, pase, regate. Este, tiene todo este Chocomilk, y bueno, este asume su entrenamiento a máxima media. Y habilidades tiene, este, interceptador, este, para defensa, mago por tres giros desde regate, picardía, marsellesa. Tiene paso al primer toque, ese es bueno. Los dos pasos en profundidad, control con la suela, entrada deslizante y superioridad aérea. Si hubiera tenido un marcaje y un bloqueador, hubiera estado más top, pero recuerden que vienen las habilidades y se las vas a poner, bueno, en la próxima actualización, esta que viene, ¿no? A la siguiente, puedes agregar habilidades, este, y pues bueno, lo vas a poder dejar, lo vas a poder dejar más top. Así es que yo creo que este es el más, el más recomendable si es que te hace falta un medio centro defensivo. Aunque no es medio escudo, resiento que las habilidades que tiene en defensa te van a ayudar bastante. Después seguimos con otro de área, área, dombele, regularidad, normalita, y pues bueno, vemos que es potente en regate, en pase. Vemos que tiene efecto, tiene potencia de tiro, tiene equilibrio y resistencia a destacar, defensa nadita. Este tenía, yo tengo uno con asa en la manga, no, no tiene asa en la manga, pero tiene habilidades en su mayoría de lo que es regate y de asistencia. Por ahí un espíritu de lucha que lo vas a rendir un poquito más, pero full organización y ataque de este dombele, que es omnipresente de área, área. Si eres fan del Napoli, yo creo que para completar tu Napoli sí te serviría bastante. Después tenemos a Enzo Fernández, que es igual a omnipresente, regularidad firme, también contrato de 5 estrellas. Y pues bueno, Enzo a destacar, juega medio centro, medio centro defensivo, se activa su estilo de juego en esas dos posiciones. Podrías darle posteriormente con posiciones de lateral izquierda y media punta, pero todavía no. Solamente ahorita dos tiene activadas. Tiene buen control de balón, tiene buen pase, poca finalización, poco efecto. En lo que es la parte defensiva igual está un poquito bajo, a pesar de que es omnipresente. Yo creo que con eso le ayuda a mejorar bastante este Enzo Fernández. Yo creo que lo que es el equilibrio, la resistencia, creo que la puedes mejorar, ya tiene este 10. Por ahí hay un entrenamiento que lo subí a Instagram. Si quieren seguirme, un entrenamiento que yo le daría a este Enzo Fernández. Lo modiqué bastante ahí, pero creo que me gustó como quedó. Me agradó más que como está ahorita, quitándole pase y subiéndole regatito y por ahí algunas otras cositas. Pero Enzo yo creo que de los más rescatables, si es que no tienes un buen mediocampo. En mi caso, pues yo no lo voy a canjear aquí porque ya tengo buenos mediocentros. Que sin problema, pues no me haría falta este Enzo Fernández. Aunque se ve bien, yo creo que sí lo voy a terminar canjeando en alguna cuenta para probarlo. Después tenemos a lo que es este Persich. Especialista en centros con regularidad normal. Está en C ahorita. Voy a jugar por ambas bandas y también de segundo delantero. No voy a decir media punta, no. Segundo delantero, esteco, esteco. Especialista en centros y hasta los sueños. Pues bien, completo, vean ahí. Para ser ya grande, pues tiene regate, tiene pase, tiene finalización. Tiene buenos números. Todo lo que es lo de defensa, pues como tal cual interior de ataque, no tiene nada. Pero lo que es la parte de control, de pase, de finalización, velocidad, salto, contacto físico, equilibrio, resistencia. Está muy bueno. Y yo le subiría más el pase. Por eso que es de contacto, perdón, este especialista en centros. Y ya saben cómo hay que aprovechar estos jugadores. En habilidades, yo creo que es para rematar, finalización acrobática, recorto y giro, amago por detrás y giro. Cabeceo, espuela, disparo lejano con rosca, tiro a larga distancia, pase cruzado que es bastante para los centros. Disparo ascendente y super refuerzo base en la manga. Yo creo que este Kostic, si te gusta atacar por bandas, te gusta jugar con extremos. Yo creo que es una buenísima opción. Y pues no dejes pasar, casi no hay especialistas en centros destacados. Así es que con todo, bueno esto te lo digo porque que funcionen a todos los estilos de juego. Recomendadísimo este Kostic, si eres team como yo, centros FC. Y pues ya estamos aquí, este, casi acabando. Ahora viene este, Rafa Silva, regularidad firme, extremo prolífico. Este, por derecha. Y pues bueno, este puede jugar, este, igual ambas bandas, junto con el segundo delantero y la media punta. Ojito. A destacar el regate, este, tiene poco pase, eso se que decirlo. Tiene poca finalización también. No es como que lo muy top. Defensa, pues no es defensa obviamente. Tiene buena velocidad, tiene buena aceleración. Y tiene buen equilibrio. A mejorar yo creo que sería lo del pase. Y lo de, no, pues es que la finalización ya no hay, ya no se puede bajar bastante. Yo creo que nada más el pase, por eso que juega por las bandas y listo. La finalización me gustaría mejorarla, nada más por cuando lo llegas a ocupar de segundo delantero o media punta. Pues bueno, se llega a meter ahí, a colar entre, entre los defensas y mano a mano. Y no tener finalización a veces te puede, te puede fallar. Pero 75 está pasable. Habilidades, abajo por 3 giros, tomas de inversión, que es disparo ascendente, doble toque. El Nunkenball, Picardía, Marsellesa, Centro con Rosca, Pase en Profundidad y Control con la Suela. Tiene muy buenas habilidades de regate y de asistencia. Tiene Centro con Rosca para definir, por eso es que le interese subirle la finalización. Este Rafa Silva, pues bien. Si te gusta igual de lo mismo, atacar por bandas o quieres algún jugador polivalente que te sirva tanto en bandas, tanto segundo delantero y media punta, esta es una buena opción y se ve interesante. Regularidad firme, siempre voy a recomendar a estos jugadores, ya que pues por lo regular tienden a salir siempre en buena condición física en los partidos. Tenemos un Banakin, que es un jugador de huecos del Club Brujas. Este es interesante, 1,95, casi 2 metros, 30 años. Regularidad firme, buena precisión en pie, malo, podríamos decir ambidiestro. Y pues vean ahí, es como un Milinko y Savage, pero ahorita vamos a ver el plus de este jugador. Este es 4 estrellas, este si me lo quiero canjear en una cuenta, se me hace interesante. Vean ahí el pase bombeado, el regato, o sea, este es una torre pero ágil. Finalización, cabeceo, balón parado, efecto, tiene compromiso defensivo, tiene buenos números. Se arrastra, pero es este, es, puedes bajarle aquí unos puntitos si es que lo quieres un poquito más veloz. Pero igual no quieres que alguien que mida casi 2 metros sea ágil, o sea, también hay que ser consciente de eso. Que pues va a ser difícil ver a este jugador que corre como Mbappé, como Ruminense. Tiene buen contacto físico, buen equilibrio, buena resistencia. Vamos a las habilidades, bueno las posiciones, media punta y medio centro, viene ahí. Tiene capitanía, tiene doble, se imagina, yo es por lo que lo quiero ver, a esta torre verla hacer doble toque. Ahorita pues si me quedaría con las ganas porque está en letra D, pero en cuanto estenga en C, porque es firme, lo voy a probar. De hecho ahorita solamente estoy viendo stats, este video solamente viendo stats, pero se los prometo que voy a traer la review de los más interesantes de estos jugadores. Y pues bueno, después del doble toque sigue el remate, el primer toque, disparo lejano con rosca que es cañonero, paso al primer toque, centro con rosquita que es muy buena. Disparo ascendente, paso en profundidad, los dos pasan en profundidad y superioridad aérea. Aprovechando la altura para los corners, lo puedes mandar ahí también con un 95. Por ahí otro, no sé, otra defensa alto, este, Bardiol, Bandic, Cupamecano, Coulibaly, los puedes mandar junto con este. Y te haces una buena jugada de peligro de corners con pura torre ahí arriba. Tiene cabezazo 71 moldeable, igual yo creo que voy a andar subiendo los entrenamientos a Instagram para que vayan a seguirme. Y listo, si te sobra un contrato de 4 estrellas y quieres un jugador de huecos de casi 2 metros, te lo recomiendo, te lo recomiendo canjearlo. Yo lo voy a probar, creo que no va de repente. Ya estamos casi finalizando, segundo delantero de la Internacional, este, Joaquín Correa, o creo que sí es Joaquín Correa, algo así. Este, jugador de huecos, regularidad normalito, está muy, pues, bien y mal, porque tiene buenas stats, esas en la manga este Correa. Puede jugar de interior, más bien de extremo izquierdo y derecho, segundo delantero, media punta y interior izquierdo. Próximamente habilitar también la derecha, tiene regate, tiene conservación de balón, poco pase, poca finalización para ser segundo delantero. Buena aceleración, este, buena velocidad, potencia de tira, efesita ahí, no, no está como que muy, muy a tope. Este tengo un entrenamiento en Instagram, donde, pues, bueno, y en, y en este, en Twitter también, para que vayan a seguirme. Donde, pues, bueno, está un poquito mejor, con más finalización, con más, este, potencia, un poquito más de resistencia. Y listo, habilidades, recorte con giro, amago por atrás y giro, doble toque, nunca en vol, picardía, para hacer falta, bueno, para fingir falta, así que te las marque el árbitro. Marselleza, centro con rosca, bicicleta, rebote interior y hace en la manga. Aquí importante es en la manga, yo creo que yo sí le subiría, este, finalización, sacrificaría regate y subiría potencia de tiro, finalización y curva. Así es que, pues, vayan a ver el entrenamiento a Instagram, si es que les interesa este Correa. Cómo hacen la manga, me parece perfecto, eh. Viene ahí, buen revulsivo de cinco estrellas, si no me equivoco. No, perdón, es cuatro estrellas Correa, cuatro estrellitas Joaquín Correa. Y, pues, bueno, llegamos al último, que es este Tel del Bayern Múnich, delantero centro cazagoles, un 83, 17 añitos, regularidad normalita y, pues, al ser joven, por lo regular, le luz de pie malo y todo eso, pues. Está, está muy EFE. Tenemos aquí, en este jugador, tenemos velocidad, aceleración, potencia de tiro, equilibrio. Tenemos actividad ofensiva, regate, conservación de balón, finalización, efecto y balón parado. Juega de centro delantero y de extremo derecho. Habilidades, finalización acrobática, mago por atrás, girados, tomas de inmersión, doble toque, esparo ascendente con doble toque, remate al primer toque, esparo lejano con rosca, tiro de larga distancia, bicicleta, control con suela y hacen la manga. O sea, que este es como un kudos, podríamos decirlo así, pero versión Bayern Múnich, interesante, regularidad normalita, contrato de 4 estrellas. Si no te convenció el grandote anterior, yo creo que si quieres otro, si quieres un aso en la manga, delantero centro, úsalo cuando esté en buena letra, porque la regularidad normal con letra C, por lo raro, no te note, tiende a mandar el jugador en buenas óptimas condiciones. Y ya para terminar, rapidísimo a los jugadores del pase, que es Pepe, que es el del pase más caro, el de 1000, es un destructor, regularidad firme, está muy bien, está en D, qué mal, F por Pepe. Y pues bueno, parte de actitud defensiva, entrada agresiva, perfectísimo, contacto físico, salto, velocidad, no es lento para la edad, cuántos años tiene, 39 años y con 74 velocidad, se me hace ganancia. Cabeceo bien, así es que, pues bien ahí. Habilidades, despeje robático, capitanía, espíritu de lucha, cabeceo, interceptador, picardía, marcaje, entrada deslizante, superioridad aérea. Tiene todas las habilidades de un buen defensa central, destructor o creador y listo. Si vas a comprar el pase, Pepe, ya viene incluido ahí. Y pues ya por último, en el pase de 500 monedas, viene lo que es Diego Jotam, tenemos regularidad firme, señuelito, estilo de juego muy recomendable, no se activa de centro delantero, de segundo delantero se activa, para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, juega de centro delantero, segundo delantero, extremo izquierdo, interior izquierdo. Tenemos actitud defensiva, regate, conservación, finalización, cabeceo, podríamos subir un poquito más el efecto, no, ya no. Bueno, agresividad ahí en la parte defensiva, velocidad, buena velocidad, buena aceleración, buena potencia de tira, buen saldo, buen contacto físico, buen equilibrio. Podrías bajar un poquito más de por acá y darle para que se complete el 80 de resistencia. Obviamente pues esto lo vas a adquirir con el pase sí o sí, no es de que te guste o no, o si lo quieras canjear, si compras el pase, te viene este Diego Jota y está perfectísimo. Bueno, tenemos finalización acrobática, vaselina, recorte con giro, amago por detrás y giro, dos toques, elástica, picardía, control con la suela y delantero atrasado. Así es que pues bueno, tiene buenas habilidades, un buen señalito, buen centro delantero. Y pues bueno, hasta aquí serían pues este videito, las recomendaciones, pues empezamos desde la defensa hasta la delantero, ya te había dicho, arma tu equipo y dependiendo donde tú sientas que están los puntos flacos o los puntos débiles de tu equipo, pues lo empieces a reforzar, sea por un portero, sea por defensas, por medios, por delanteros, por extremos o mediocentros, mediocentros defensivos o laterales, como estamos viendo aquí. Y listo muchachones, pues bueno, hasta aquí les dejo este videito, espero que les haya servido, ya saben que me llegaron a preguntar que jugador les convenía para el pase y dije que les iba a subir este dando mi punto de vista, espero que te sirva y pues bueno, una vez más te invito a suscribirte, a dejar tu like y a comentarme aquí en la parte de abajo que jugador canjeaste y si me puedes poner el motivo que te animo a canjearlo, te agradecería, pues ahí te estamos leyendo, ya saben, siganme en todas mis redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter y aquí en YouTube, suscríbanse y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau!